Y Peskov anunció que el cardenal Mateo Zupi fue recibido por el asesor de política exterior del Kremlin, Yutri Ushakov. Según la agencia de noticias rusa Interfax, ambos se reunieron y trataron temas relacionados con el conflicto en Ucrania. El programa oficial de la delegación papal no se ha hecho público, pero según la agencia rusa de noticias TAS, está previsto que el cardenal Zupi presida una misa en la Catedral Católica de Moscú el 29 de junio. La agencia italiana ANSA informó que el encuentro entre el cardenal Zupi y el patriarca Kirill podría tener lugar el 29 de junio por la mañana en el patriarcado ortodoxo ruso. Según TAS, Peskov también anunció que por el momento Vladimir Putin no tiene previsto reunirse con la delegación papal. Interfax citó al secretario de prensa expresando el aprecio de Rusia por los esfuerzos del papa para encontrar una solución a la situación en Ucrania.